¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y la regla 4, jugar en Pacífico ¿Vale? Pues lo tenemos en Pacífico ya Y comencemos con este mapa de parkour de suscriptor ¿Vale? Me gustaría daros las gracias Porque he puesto que el día de hoy Que este video también lo voy a intentar subir hoy Dije que me quería tomar un pequeño descanso Y mucha gente me ha... O sea, me habéis respondido bien O sea, no os habéis puesto en mi situación ¿Vale? Y me habéis... Me cago en 10 Bueno, lo voy a hacer bien Y me... Bueno, me dijisteis que no me preocupara, ¿no? Que me tomara un descanso Así que me gustaría daros las gracias por eso Porque la verdad que... Sí, nunca viene mal tomarse un descanso Y yo me preocupo Porque por lo que me preocupo Es por no dejaros a vosotros sin video O sea, si vosotros me decís que me lo puedo tomar Vale, pero lo que no quiero es dejaros aburridos Coge... Agárrala una poción del cofre Si no, no pasará a ser parkour Vale Como os decía Yo me gusta que vosotros os tengáis contenido ¿No? Más que nada porque no quiero que os aburráis Porque estoy seguro Bueno, estoy seguro De que a mucha gente les gustan mis videos Y pues, no sé Dejaros un día sin videos Pues... Es algo que a mí me dicen que no me preocupe Que no se acaba el mundo Pero... No sé Me preocupa Me preocupa porque no quiero dejaros sin... Sin el video, coño O sea, es que es difícil de explicar Me cago en la puta Seré gilipollas Barraga me mueve uno O sea, es algo difícil de explicar Porque yo tengo un compromiso con vosotros Y es traeros contenido al canal Contenido para que no os aburráis Y esos días de aburrimiento O lo que sea Que no tengáis nada que hacer Ver mis videos Y sacaros una sonrisa O entreteneros, ¿no? Así que es algo que me gusta cumplir Aunque me cueste Me gusta cumplir Porque es el compromiso Que tengo con vosotros Eh... Sigue, dale Que miras Bueno, está leyendo y hablando El nivel 2 A Prirazuli Más difícil no para tanto Vale Como os decía Me gusta eso, ¿vale? Me gusta eso Y quería dar las gracias Por el apoyo que me habéis dado En ese motivo Que por cierto Ya he hecho el examen Y creo Creo que estoy aprobado Y que ya he acabado estos estudios Y podré empezar a estudiar Lo que me gusta Que es informática, ¿vale? Información de la informática Ahora mismo no puedo decir Porque no me acuerdo Sé que es informática Hasta ahora Más compleja con pistones Y después me gustaría Estudiar telecomunicaciones Y o diseño gráfico, ¿vale? Que es algo que espero Que con el paso del tiempo Pueda... Pueda pagarme los estudios de eso A ver, pistones Me cago en 10, tío ¡No! Puto bug Barra game mode 1 Eso sí un bug Eso sí un bug No, es broma No sé qué será Bueno, como decía Que eso Que así os lo comento un poco Porque no sabes Eso me hace raro Estar comentando solo un gameplay Me cago en la puta Comentando solo un gameplay De la juego, ¿no? También me gusta contaros Cosas de mi vida Que de vosotros diréis Mucha gente ¿Qué cojones nos importa tu vida? No lo sé Vale, me gusta compartir Las cosas con vosotros Tanto lo bueno como lo malo, ¿vale? Sois muy suscriptores, ¿vale? Os quiero mucho a todos Me gustaría compartir todo Me cago en 10 Compartir todo con vosotros A modo de S Que si no En serio Barra toggle Eh, don't fall Perfecto También Pediros perdón Sin la... En el último capítulo De la regla del juez Que era hostia hielo Que era el... Oh, hola Bien hecho Que era el de... El capítulo 2 Que esto no sé si os importará, ¿vale? No sé si os importará Pero bueno Me gusta decirlo todo No hay miniatura Porque no tuve tiempo A prepararla, ¿vale? Así que os pido perdón No sé Si me dará tiempo Según veis este vídeo O sea, porque este vídeo Lo vais a ver después Del de Parcursuitor a la cárcel Del juez E intentaré Tener la miniatura hecha Pero si no la tengo Que sepáis que es porque estoy... Porque estuve muy liado el día de hoy Además cuando vine a hacer los exámenes Fui a dar una vuelta con mi madre Así que... No sé No tuve tampoco mucho tiempo ¿Vale? Aparte ya sabéis Que llevo todos estos días Súper cansado Por estudiar y cosas varias Y pues no sé Se me hace difícil ¿Vale? Intento dar lo mejor de mí Pero es que hay veces Que todo el mundo Nos merecemos un pequeño descanso Porque... Saturamos Saturamos muchísimo Cuidado Y ahora... Ahí vamos Perfecto Nivel 5 Dificultad Difícil Vale, buena suerte Oh Dios mío Difícil Oh Dios mío 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 Mother of God No Te digo Me cago en la puta Iba a decir Iba a decir una cosa Pero ya por gaffe Pues me pasa lo de siempre ¿No? Me cae aquí me parece En modo de ese Y vale Continuemos con esto A ver si nos lo podemos pasar Así de una manera guapita Guapita bonita y sencillita Así sin liarnos mucho Ahí con cuidado Uy Uy que me caigo Que si me doy una hostia De nivel... ¡No! Cago en la puta madre Aquí En modo de ese Perfecto Ya están dando golpes En mi puta casa Es que yo tengo una casa En la que pasan motos Pasan camiones por detrás de la casa Y caballos también Salen caballos Y familias que dan golpes en casa ¿A qué mola? Mi cuarzo Más difícil pero no imposible ¿Vale? A ver si es verdad A ver si es verdad Ahí desafiando el Nacho este Desafiando Puto Nacho Uy Me cago en la puta Me he caído ¿En serio? ¿En serio? Que a mi modo de uno No Esto va a ser un spoiler del final Y no quiero verlo Así que no lo veo No lo veo Tira pa'lante Tira pa'lante Tira pa'lante Tira pa'lante Barra Cime Set No dudéis que en Xbox Hay mayor velocidad Pero los de PC Un gilipollas Es que están dando golpes Tío Me cago en la puta Es posible pero casi Es posible pero casi imposible Aunque sí Aunque esas tienes Yo sé que se puede hacer Y de hecho lo voy a hacer ahora Mira ¿Qué haces aquí? Me cago en la puta por hablar Soy un puto Un gaffe En el borde Ahí 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 Perfecto ¿Viste? Y se lo he conseguido pasar Ahí Ahí Perfecto Perfecto Cuidado Nacho Que estás a punto de llegar al final No la cagues Nacho Todos confiamos en ti ahora mismo Estamos Todos ahí Flipando Uy ¿Qué pone ahí? Termines Lo que estás viendo a la izquierda Es el premio Es el premio What? Vale Oh TNT Nivel 7 Avanzado pero corto Me cago en la puta El primer fallo aquí En la boca Vamos A ver Venga Cuidado Nacho Cuidado Esto es fácil Esto es facilillo Esto es facilillo De momento no Vale Perfecto Nivel 8 Avanzado o más difícil Vidrio troll No me jodas ¿Por qué por el cristal troll? ¿Cómo hay cristal troll? ¿Qué tiene este cristal? Me cago en la puta ¿Qué tiene este cristal que es tan troll? ¿Cómo me dices? Me cago en 10 que me caigo Me cago en 10 Oye Es súper largo Tío Este puñetero mapa Me cago en la puta ¿Qué? Coño ¿Por qué me puso? Me cago en la puta Tío Es que lo odio Es que en verdad El parkour mola Pero luego volver al sitio Tío Es una putada grande Grande considerable ¡Oh Dios mío! ¿Cuánto queda? Nivel 9 Deficilísimo Imposible Buena suerte Santo Dios Tío Parkour más largo Largo Me cago en 10 Que si es largo Joder Vale Me cago en la puta Hombre Ya está Me cansé Lo siento Salta Salta muy fuerte Vale Ahí voy Vale Lo siento Pero eso Me estoy estresando Tío Es que me estoy estresando Me estoy estresando Me estoy estresando Joder Me estreso Cuidado Eh vale ¿Y ahora qué? No puede ser No Vale Sería por aquí He llegado bien No Es solo para darme prisa ¿Qué pone ahí? Muy experto Buena suerte ¿Sí? ¿No? Al igual Bueno Menos mal que esto es facilillo ¿No? Así que venga Ahí vamos Venga Me cago en la puta madre Se hace súper difícil Venga Eh vale Venga Cuidado Me cago en la puta madre Hostia ¿En serio? ¿En serio? ¿Tienes que hacerme esto? ¿En serio tienes que hacerme esto a mí? Me cago en Dios ya Me estoy cansando Es que me estoy estresando Me estoy estresando mucho Tío Me estoy estresando mucho 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 Me cago en la puta Ahí Mucho Mucho Oh Oh No Los cojones Que no llego Llego por mis huevos Hola ¿Qué hacen? Listo Ganaste Fin del mundo Estoy todo Perfecto Me llevo esto Uy que bien Y nada chicos Espero que os haya gustado este mapa de parkour del suscriptor que por aquí Que me plis Atrás mí aquí una sorpresa Bien 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 Espero que os haya gustado este mapa de parkour del suscriptor chicos Y nada Espero que os haya gustado Perdonadme si me habéis muy ocupado o lo que sea chicos Ya sabéis que estoy ya a KB Pero sigo un poquito liado Y nada Espero que os haya gustado Y nos vemos en la próxima Joder que era Esteba relleno Adiós Y un abrazo a todos Chao